Bienvenidos. Hoy ustedes saben que Colombia es uno de los países más megadiversos del mundo, uno de los 17 países megadiversos del mundo para ser específicos. También saben que este país es el país número 24 del mundo entre 250 con riqueza en recurso hídrico, en aguas subterráneas, en acuíferos, en aguas de glaciares, en aguas lluvias. De manera que tenemos una riqueza gigantesca en el tema de aguas. También es un país que es el primero en aves, el primero en anfibios, el cuarto en mamíferos y así en muchas especies y plantas. También es un país que cuenta con una gigantesca cantidad de especies endémicas. Endémicas quiere decir que solamente hay en Colombia, tanto animales, tanto de fauna como de flora. E igualmente saben ustedes, por ejemplo, que es un país muy rico en el tema de páramos. El 51% de páramos del mundo está en Colombia. Todo eso nos lleva a señalar que es indispensable la educación ambiental, no solamente para contar y saber exactamente con qué capital tiene Colombia en temas ambientales, sino también para cuidar nuestro medio ambiente. Y en ese sentido quiero resaltar con Bayer, la empresa Bayer, el premio ambiental de juventud de jóvenes, que ha sido un esfuerzo muy importante precisamente para que los jóvenes se vinculen a temas de cambio climático, a temas de protección de los ríos, a temas de bosques, de protección de bosques, a temas de ahorro de energía, a temas comunitarios, tanto urbanos como veredales. Y en ese sentido quiero seguir invitando a este tipo de actividades de desarrollo sostenible, donde obviamente la juventud y las comunidades son fundamentales para el país. De manera que quiero resaltar este premio Bayer, un premio que le sirve a Colombia y a la juventud colombiana.